la cosa de señores que hoy es un nuevo día y yo no me he terminado ni siquiera de peinar pero camilo dijo que llegó así que estoy saliendo no voy a peinar en el carro será y nada hoy vamos a salir a un lugar de bebida a un barcito que como un parqueo barcito que tiene una bebida como chula como que la sirven en jeringa y cosas así entonces no se ve a hablar ahorita cuando está peinado y cuando sepa que la mamá sea de verdad me dice te he peinado pero yo no yo no sé que también yo me voy a comer no sé lo que hay verdad camilo ay dios mío miren el caballo real y el tal potis se ven iguales verdad porque se ven iguales hola a quien quieres impresionar y nada bueno arrancamos para el lugar de bebidas se llama twist bar yo tengo vídeos de eso en mi instagram así que vayan a verlo para que tengan toda la info del lugar y nada sigan viendo miren señores el sitio es ahí esto es como un parqueo y nada el tipo va decisión siempre porque hay un papelito y cuando va a salvar si ellos te lo sellan sólo te cobran 50 pesos así que no se preocupen por eso y bueno pedimos entraditas deditos de queso croquetas de costillas y deditos de pollo todo estaba bueno en general yo lo punteo como un 8 bien bueno pero tampoco el fin del mundo lo que sí me encantó fueron las bebidas guau yo pedí un daiquiri de chinola súper súper buenazo y luego pedimos todos unos shots que son estos de aquí son con fireball fireball son con fireball y otra cosa rara la cosa es que todos nos los bebimos al mismo tiempo pero si se fijan ambar mi amiga ambar hizo un desastre y fue porque ella en vez de como que entrar la jeringa y sacar el líquido ella lo sacó y su respuesta fue yo no soy enfermera yo no sé hacer esto así que nada fue épico voy a repetirlo una y otra vez porque todavía yo no creo que ambar hizo eso no lo señores al final terminamos comiendo en un sitio que ambar dijo para pedir si estamos ilegal en un lugar ilegal en un lugar de ay quitame eso que lo que parezca un polano de nuevo estamos ilegal en un lugar de comida ok no hagan eso pero en verdad el hambre nos atacó bebida y luego comida la cosa de que vinimos a comer hamburguesa porque ajá y no vamos a decir nunca lugar ajá y que porque no me pagan y mira el lugar ahí pero está al revés y nadie va a saber y nada pedimos chiming eh dios después de tres años llegaron las hamburguesas dame tu trabajo aquí sí sin tomate esto de ambas aquí miren el resultado final lo tuvimos que pedir para llevar y miren cómo se ve todo hola hoy sí que sí es un nuevo día estoy en un tapón que se mueve al pasito por eso estoy grabando eh la cosa es que hoy empieza el gimnasio de verdad porque la última semana yo le dije a la entrenadora que me la dejara libre para yo ver cómo hago los ejercicios y también seguir comiendo mal entonces esta semana a partir de esta semana va a ser necesariamente comer nada frito absolutamente nada frito y un montón de huevo como proteína carne o sea esas dietas que son para aumentar porque para eso es que estoy para aumentar por si acaso son las ocho de la mañana y yo no desayuno de nada eso pegó son las ocho de la mañana y no desayuno nada nada ok no la cosa es que me voy a parar en The Vita Place para comprar algo yo nunca he probado ahí pero como yo sé que soy healthy y puedo pararme antes de llegar eso es lo que voy a hacer entonces vamos a comer comida la primera vez probando pancakes de avena señores oigan los pancakes estaban buenos pero la textura no me gusta porque estaba muy suave y a mí no me gusta la avena normal y que la que la gente se come a mí me gusta por ejemplo galletitas de avena porque a mí me gustan las texturas crunchy y nada me comí más de un cuarto pero dejé un poco porque no pude de verdad ya estaba que iba a humitar y era no por el sabor porque estaba muy bueno era por la textura que la próxima vez que vaya voy a pedir otra cosa no sé y bueno nada ya llegué a mi gimnasio miren a mi entrenador ahí muy diferente a mí pero no se preocupen vamos en camino nada yo siempre digo que me grabé para que ustedes vean más o menos los ejercicios que yo hago luego de terminar estaba comprando un montón de cosas que me van a servir para aumentar de peso y nutrirme sobre todo que hay un montón de vitaminas y así me pareció gasolina señores porque conchi todavía no funciona en gas ya que tiene un problema por eso es que se está quedando así que sólo lo puse en gasolina para que no se quede y nada aquí estoy después de aquí voy a comprar una cosa de un vídeo de yuelki y seguir trabajando hoy un lunes con sabor al lunes y la cosa es que vine a la sirena porque quiero comer de aquí ya que me encanta su pollo horneado y va a comer eso con arroz hablamos ahora déjenme los comentarios si ustedes han probado estas comidas que venden en los supermercados a mí me gustan porque son como súper detallada y básicamente es un comida dominicana entonces me agradan el pollo horneado de la sirena es súper bueno me encanta y nada yo me compré dos cositas de arroz señores hola hoy es un nuevo día ya acabé de grabar con yuvelkis ahora voy a ir a buscar a nani que vamos a ir a almorzar yo ya almorcé donde yuvelkis pero como tengo que comer mucho no me importa ir a otro lugar a comer y ella está working y nada vamos para allá y después me preguntan por qué soy aleatoria y ahora soy como era modelo de peluca o simplemente agarradera de peluca es un maniquí de peluca ok tengo miedo la cosa es que estoy aquí con nadie y justo cuando íbamos a empezar a trabajar en el cargador de mi compu se dañó así que toca ir a comprar otro improvisadamente la por parte es que son súper caros aquí y ni siquiera te lo venden full originado sino como que aprobados por la marca pero no original original y aquí estoy yo pagando a 3 mil 500 pesos por un cargador aprobado por apple pero no original de apple cuando en internet valen 20 dólares señores pedimos cena aparentemente va a llegar pero no sabemos si va a llegar la visita cuando llegue hola hola tranquilo tranquilo qué bueno gracias bien bien mi amor no cualquier pedido ok ese pedido ese pedido y se como se pregunto que amable puerto señores atiendan esto esta gente te cobran un montón de dinero ah pero aquí no sale qué bueno él y te vi un montón más 195 pero que dije total señores un montón de miren la factura ya miren qué a pero qué lindo se ve todo esto o sea por dios aprecien todo esto qué ching de sushi tiene que se va a comer ese sushi miren qué rico se ve todo bien huele a chibuya a qué nani está probando la paella y le gusta un montón porque nani es pañola ahora se siente el picántico pero es súper sutil y esto tiene un toquecito de limón tú sabes que odia el limón en estas cosas pero el final estoy listo con el plato aprobado ahora vamos con el segundo barbecue no dice que es el mismo o sea silencio por favor sí este es heavy porque tiene un buen balance de sabores y como que se siente y es no porque ustedes quieren que yo diga sabe bueno ajá y este me gustó me gustó pero no sé como que está muy picante al final o pica eso me gusta mucho debo de lo que te si como un after take deja que te pique ahora ese montón de carne déjame que te pague el sushi ahora va el sushi la lección más aburrida de la noche comete ese sushi conmigo por lo menos para que le guste ese video ya que el sabor no te va a ayudar ahorita están buenísimos los sushi no, de seguro está buenísimo pero bueno que me comió es que se me rompió me rompió el sushi de verdad alguien que saque a esta persona de aquí porque no me está dejando ok la india me dicen dime pasa que esta debiando la atención hacia mi para que no vaya a hablar porque acabo de hacer me preguntan está rico pero pero lo claro nada tiene que ver con esto o sea está bueno pero listo y así terminé llena de cosas eh de verdad yo no soy normal o sea yo tengo que salir llena de cosas hablamos mañana ya no me agrabo amática o sea como mi es que me agrabo amática he atleting me agrabo amática